¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Graveyard Keeper. Bueno chicos, seguimos aquí con el guardián del cementerio y estábamos pues haciendo aquí nuestras cositas, ¿no? Nuestras cosas diarias, acabamos de empezar, tenemos varias misiones pendientes, por ejemplo la más importante es la de mejorar el cementerio. No sé si tenemos por aquí alguna misión. Hoy el día este es el del mercader, ¿no? ¿Este es el del mercader? Sí, este es el del mercader. Chicos, hay que ir al mercado. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al mercado. Voy a olvidarme de esto que tenemos aquí haciéndose porque tenemos que hablar con el mercader ya que si recordáis, si recordáis, teníamos pendiente hablar con él para poder hacer uso y disfrute del huerto, ¿no? Entonces vamos a hablar con él porque nos va a dar una misión que tiene que ver con los cultivos y así ya nos podemos ir olvidando un poco de misiones y centrarnos ya una temporadita en mejorar nuestro cementerio que realmente es lo que a mí me interesa ahora mismo. Tendríamos que comprar fertilizante. Quizá nos lo venda este buen señor que hay aquí abajo o el de arriba. Así que podemos hablar con él y gastarnos el dinero en eso. No tenemos mucho, pero el fertilizante nos va a ser de utilidad para plantar. Hablar con él del jardín. Horadric me dio permiso para usar el jardín que está junto a la iglesia. Tengo que discutir las condiciones de uso contigo. Ah, me había olvidado completamente de ese peso muerto. Me costó muy poco. Pero eso fue hace años, claro. Si tenemos en cuenta la inflación, la calidad del suelo... Ahora es una propiedad bastante valiosa. Deja que piense. ¿Te parece 10 monedas de oro? Es demasiado. Uf, eso es una barbaridad. Vale, vale. ¿Qué me dices 5? Que sigue siendo demasiado. Voy mal de dinero. ¿Y si negociamos algún tipo de trueque? Entiendo. ¿Eres un pobre hombre que quiere sacarse un dinerillo con unos cultivos? Podemos discutir las condiciones de tu alquiler, pero antes me gustaría ver cómo se te da la agricultura. Hagamos un trato. Tú entrega un lote de zanahorias, repollos y remolachas. Solo así te veré como un socio de negocio serio. Y podremos firmar un acuerdo a largo plazo que sea rentable para ambas partes. ¿Qué me dices? Trato hecho. En cuanto tenga mi primera cosecha, te la traeré. Una cosa más. Si tienes tiempo, me gustaría pedirte un pequeño favor. ¿Cómo puedo ayudarte? Me gusta la comida deliciosa, amigo. Pero últimamente he tenido problemas estomacales. Después de una buena cena, siempre me entra el hipo. Me está volviendo loco. Un camarada del club del vino me dijo que la hierba del hipo podría ayudarme. Si no me equivoco, hay mucha en el pantano. Si me pudieras traer una poca, te estaría muy agradecido. Por supuesto, echaré un vistazo a ver si la encuentro. Sobre nuestro trato. Preguntar por las semillas. Zanahorias, repollo y remolacha. ¿Dónde puedo comprar unas semillas? Yo no comercio con cosas tan baratas. Espero que puedas comprar algunas semillas de calidad en una granja local. Si necesitas dinero, puedo dejarte un poco. Te presto 5 de plata, pero luego me devuelves 10. No, gracias. Gracias, pero este préstamo no me parece muy justo. Vale. ¿Qué me vendes? Tengo, chicos, 58 monedas de cobre. Vale, ya iremos consiguiendo dinero. No quiero hacer un trato con Oradric. Tenemos aquí cosas de historia. Podemos esperar a que vayan llegando muertos, enterrarlos, cosas así. Vale, necesitamos el dinero primero para quitar la liada que hicimos al desenterrar, al exhumar el cadáver del muerto que no era. A ver, ¿qué pasa, muchacho? Tengo que terminar mis tareas o padre se enfadará. Vale, vale. Este es el que nos vende semillas, creo recordar. Si no recuerdo mal, semilla de repollo, zanahoria y remolacha, ¿no? Vale, de repollo. De remolacha. Es que no tengo, chicos. A ver, de repollo creo que tengo en casa. Vamos a comprar cuatro. Cuatro semillas de repollo y de zanahoria creo que no nos hacen falta, ¿vale? Ahora mismo las podremos conseguir de otra forma. Lo que sí necesitamos es fertilizante. Así que voy a ir de arriba, a la zona norte, aquí al molino, a ver si él tiene fertilizante y por cuánto lo vende. Porque, claro, esa es la cosa. Saludos, el molino está roto, lo siento. Si necesitas moler algo, será mejor que vayas a la ciudad. Vaya, es una pena, pero no tengo que moler nada. Vivo en el cementerio. ¡Guardián! Es un placer conocerte. Tengo algunas viejas reservas que podrían serte útiles. Vale, me vende harina. Pero no me resulta demasiado interesante la harina, ¿vale? ¿Dónde podríamos conseguir fertilizante, chicos? Que no me acuerdo. Creo que ya sé, ya sé. Ya sé. Tenemos que hacer fertilizante, hacerlo nuestro propio fertilizante. Tenemos un cadáver en casa. Vamos allá. Eso nos va a ayudar porque nos va a dar un poquito de dinero. Lo vamos a enterrar. Y, en principio, ya hemos hecho todas las misiones que quería hacer así de primer golpe, ¿vale? El burro. O el asno, como lo queráis llamar. Venga. Ven para acá, que eres dinerito gratis. Muy bien, chicos. Podemos quitarle la grasa. Es buena idea. ¿Vale? Si quitamos la grasa, mejora la calidad del cadáver. ¿Veis? Y la piel no se la deberíamos quitar. La calavera tampoco. Pero necesitábamos una calavera para entregársela al astrólogo. Esto va a empeorar muchísimo el cadáver, pero no podemos hacer otra cosa, ¿vale? ¿Veis? Lo ha empeorado bastante. Si le quitamos la sangre, creo que también mejora algo. Ahí está. Vale, lo podemos dejar así, chicos. Cuatro puntos, al menos por ahora, está bien, ¿vale? Y ahora vamos a rellenar un hueco por aquí. Y vamos a ir a nuestro rollo. No tenemos todavía suficientes certificados de enterramiento como para mejorar la situación, así que... Vamos a ir aquí a nuestra bola. Vamos a hacer ahí una sepultura. Dejamos presentadas varias. Que ya teníamos del otro día, pero bueno. Vale, si os fijáis ahora... Este es un cero, ¿lo veis? No puntúa negativo. Entonces eso nos va a venir bien. Dejarlos en cero, los cadáveres, ahora. Para ir mejorando nuestra situación. No sé si teníamos... Ahora que lo recuerdo... Por aquí... Alguna cosa interesante. Me parece a mí que no. Vale, la calavera la vamos a llevar encima. La sangre... De momento no. Ya veremos dónde la guardamos. Esto estaría bien también arreglarlo. Piezas de hierro y trozos de piedra. Vale, esto yo creo que lo podemos hacer ya. Creo que tengo piezas de hierro y trozos de piedra. Así que lo podemos mirar aquí. No hay para acá. A ver, ¿tenemos piezas de hierro? Sí. Y trozos de piedra tengo. Tengo pocos, pero tengo. Vale. Venga, vamos a construir eso, chicos. Es que así los muertos van a llegar directamente hasta abajo. No sé si tenemos que arreglar también la parte de abajo. Pero si es así, se hace también, ¿vale? Vale. Ahora mismo ya los cadáveres van a aparecer aquí, pero tenemos que arreglar esta parte, es verdad. Ahora, necesitamos dos piedras más. Y para esto, dos cortezas. Vale, vale, vale. Vamos a arreglar las dos cosas. Necesitamos dos cortezas y dos piedras. Las piedras lo tenemos más difícil. Porque no tenemos un sitio donde romper la piedra. ¿Veis? Vamos a trabajar para terminar de hacer la leña. Nos vamos a ir a dormir, que así se nos hace de día. Y vamos a empezar a ir a eso, a nuestra bola, construyendo cosas. Vale, guardamos esto. Necesitaríamos fertilizante también. Vale. Hemos dicho que necesitamos... Necesitamos romper piedra. Tenemos aquí una losa de piedra. Y necesitamos romperla. Así que, bueno, voy a buscar algo de piedra por aquí. Porque necesitamos dos trozos nada más. Un trocito. Que con dos trozos ya nos apañamos. No tengo energía. Pues a dormir. Pillamos otro trozo. Tenemos las... Los materiales que quiero. Vamos a guardar aquí en el cofre de nuestra casa... O sea, de nuestra cama. Esto, ¿vale? De momento va a ir aquí. Luego ya veremos dónde lo pongo. Las semillas las estaba guardando aquí. Vale, genial. El certificado de enterramiento lo vamos a llevar encima por si en el futuro lo necesito. Y pan habría que hacer un poquito más. Pero ya no tengo trigo. Así que mal asunto. Venga. A dormir. Tenemos varias cosas que hacer. Y yo creo que lo de los cultivos es interesante. Porque como lo tenemos que dejar ahí que se vaya haciendo solo. Nos va a ayudar. Y luego el certificado de exhumación necesitamos mucho dinero. Ya completaremos esa misión. No se los puede olvidar porque ahí... La he liado bastante. Vale, vamos a ver. Vamos por aquí. Y aquí teníamos... Que podríamos crear un sitio para hacer... No. No podemos, chicos. Vale, tengo que aprender una tecnología. Es verdad. Es verdad. Tenemos que aprender la tecnología... De descomposición. Recolección de larvas. Y turba. Vale, chicos. Fertilizante 1. Turba, chicos. Claro, la turba no me vale. Necesitamos fertilizante. Esto vamos a ir poco a poco. Vale, no me corre prisa ahora mismo. Esto es lo que yo quiero. Pero claro, tenemos que hacer otras cosas antes. Lápidas de madera. Cruces de madera. Esto está muy bien. Yo creo que tendríamos que centrarnos... En algo... Que nos permita hacer piedra. Esto. El picapedrero. Eso es. Eso es lo que quería, chicos. Estupendo. Estupendísimo. Esto es básico, ¿vale? Ya podemos hacer nuestra propia piedra. Y ahora... Pues tenemos 16 puntos... Que nos podría dar para hacer el baúl... Y el parterre de jardín con ramas. Yo de esto creo que no interesa... Ahora mismo todavía... Casi nada, ¿vale? Lo interesante... A ver, nos podríamos hacer ahí un baúl... Guardar ahí las semillas... Y dejarlo todo preparado. Cuando nos empieza a sobrar el material... Lo hacemos. Vale. Lo interesante ahora... Es hacer... El picapedrero, ¿vale? Así que venga. Vamos a hacerlo... Y así conseguimos un poco de piedra. Trozo de piedra. Venga. A currar. Chavalote. Seis trocitos de piedra, ¿veis? Esto interesa muchísimo más. Venga, vamos a arreglar lo de... Lo de aquí... De los cadáveres... Que bajen solos. Que yo creo que va a ser... Bastante importante. Y creo que hemos gastado todas las piezas. Tendríamos que hacernos más piezas. Ahí está. Genial. Ahora para esto necesitamos... Una pieza de hierro sencilla... Y corteza. No hay problema. Se hace. Si hay que hacerlo, se hace. Y también vamos necesitando ya la máquina... De hacer... Eh... Corteza. Esto es. Vale, necesitamos 20 rojos y 10 verdes. Bueno, pues se consigue. Los rojos son fáciles. Los verdes quizá nos cuesten un poco más. Clavos. No sé por qué he hecho clavos, pero bueno. Porque lo que necesito son... Piezas de hierro. Así que venga, vamos a hacer piezas de hierro. Genial. Necesitamos ahora puntos verdes. Y dos cortezas. Las cortezas están. Vale. Vamos a construir esa mesa. Yo no veo inconveniente en que lo hagamos. Los puntos verdes es lo que no me acuerdo de dónde se pillaban. Aquí, recolectando mierdecillas de estas. Vale, perfecto. Pues a dormir otra vez, chicos. A dormir otra vez. Creo que mañana encima tenemos que ver a alguien. Si no me equivoco. Porque si no me equivoco, tenemos que volver a ver a nuestro amigo, el inquisidor. Y venía hoy, ¿no? A ver. Sí, hay que ir a verle, chicos. Porque tiene algo que contarnos. Así que será interesante hablar con él. Vale, necesitábamos... Hemos dicho... ¿Cuántos puntos necesito de los verdes? ¿Cinco más? Pues es recolectar cinco plantas. Vale, pero las plantas no me valen. Tienen que ser las setas. Perfecto. Me faltan tres. Recolectando tres champiñoncillos de esos. Consigo ya lo que estoy buscando. Vale, reparamos esto. Y aquí podemos construir un camastro. Y lugar de preparación. Vale, necesitaríamos cortezas. Bueno, eso se irá viendo, ¿vale? No sé si aquí saldrá un tocón de estos de madera. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a hacer el truquito del almendruquito. Y vamos a pillar unos cuantos. A ver cuántos podemos subir, ¿vale? Porque necesito varios. Además, esto nos vale para... Puntos verdes. No sé cuántos llevo ya. Ya tendríamos suficiente, entonces. Para comprar esto. Eso es lo que más me importa ahora mismo, ¿vale? Nos llevamos esto para arriba. Así, utilizando el truco del almendruco. Y nos ahorramos un viaje que te cagas. Vale. Tendríamos que poder construir ya... ¿Cómo se llama esto, chicos? Banco de carpintería. Cinco cortezas, nada más. Vale. Pues esto se hace. Se hace, chicos. Cinco cortezas. Creo que con uno que hagamos... Nos da. Venga. Hemos avanzado bastante, ¿eh? Hemos avanzado bastante aquí. Y ahora podríamos fabricarnos un tablón de madera. Vale. Me mola. Y tendríamos que hacer unos cuantos más. Vale. Vamos a hacer un par de cortezas. Y vamos a hacer aquí tablones de madera. Todo. Vale. Está bien. Vamos a ver al inquisidor. Estoy contento porque hemos avanzado bastante en el tema de construcción y demás. Cosa que antes hacíamos muchísimo menos. Voy a pillar setas y vallas. Porque son puntos verdes. Y ahora mismo de puntos verdes vamos un poco flojos. Tendríamos que ver qué tecnología sería la siguiente que yo pillaría. Cala de árbol grande. A ver, esto estaría muy bien. Pero puntos azules me cuesta conseguir. Y... Estos son recetas. Esto nada. Esto para hacer el baúl. Son 10 puntos rojos. Los puntos rojos me salen por las orejas, chicos. Y... Esto también estaría bien hacérselo, ¿vale? Poco a poco. Poco a poco vamos a ir. Lo de la lápida, tal... A ver, 30 puntos verdes. Esta estaría muy bien. Lo de partes importantes, ¿eh? Partes importantes... Sería muy bueno. Vale, vale. Interesante. Bueno, chicos. Vamos a ver al inquisidor. A ver qué quiere de nosotros. Porque... Yo creo que este hombre no trama nada bueno nunca, ¿eh? Y otra cosa que me gustaría, es verdad... Que me acabo de acordar... Es esto de aquí. 5 puntos azules. A ver de dónde sacamos los puntos azules, ¿eh? Bueno, venga. Cuéntame. Ah, guardián. Me encanta el aire que se respira aquí. Es virtuoso. Es bueno saber que pronto estaremos quemando a otra bruja aquí. Aún la estamos torturando. Pero el perdón vale la pena. Esta vez la quema debería salir perfecta. Tenemos que demostrar que ninguna bruja puede escaparse de nuestra justicia. Tenemos que hacer algunos preparativos aquí. Puedes ayudar a la santa inquisición. Necesitamos algo de leña para hacer un buen fuego. Y tantos folletos de propaganda como puedas conseguir. Te estaré... Te esperaré. La bruja no se va a ir a ninguna parte. En cuanto lo tengamos todo listo, la quemaremos. Muy bien. A ver, la leña ya la tenemos, chicos. Y los folletos todavía no sabemos hacerlo. Es algo que viene de futuro. Pero ya tenemos activada la misión. Que es lo que a mí me interesaba. Vale, vamos a pillar aquí unos palos. Son puntos verdes y rojos esto, ¿eh? Lo de romper cositas así de palos y tal. Mola bastante. Bueno, pues vamos a ir a descansar, chicos. Yo creo. Tendríamos que hacer un baúl. Habrá que ver qué nos hace falta para hacer ese baúl. Y si puedo hacerlo ya, lo hago. Cuatro clavos nada más. Pues no hay ningún problema. Lo que creo que tengo aquí, ¿no? Estupendo. Lo malo es que me voy a quedar sin cortezas. Pero bueno, tenemos bastantes... Podemos hacer más. O sea, no hay ningún problema. Un baúl. Un baúl. El baúl lo voy a poner aquí. Vale, de momento. De momento. Esto es tirar un poco el dinero, ¿vale? Pero... A ver, las flores. Vallas. Champiñones. Aquí vamos a empezar a traer semillas, ¿vale? Que creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Traer semillas ahí. Y bueno, voy a gastar un poquito de energía aquí. Perfecto. Y vamos a guardar materiales aquí en el cofre. Que tengo bastante. Habría que echar un vistacillo también. A ver qué necesitábamos. Que no me acuerdo. Vale, los champiñones y las vallas por aquí. Y luego las flores. No sé dónde las estoy guardando, ¿eh? Ahora mismo. Soy un poco perdido, la verdad. Aquí. Vale. De más de historia. Las recetitas estas de historia. Estoy guardando ahí. Perfecto. Venga, vamos a descansar un poco. Y vamos a ir para abajo. Vale. Tenemos otro cadáver. Así que en vez de ir para abajo vamos a ir primero a por el cadáver, obviamente. A tratarlo. Y en teoría tendrá que estar precisamente abajo ya. A ver. En principio yo querría pillar alguna tecnología. Como por ejemplo esta, ¿no? No sé, chicos. Aquí. Esta de aquí. 30 puntos verdes. Pues sí, estaría muy bien. Esta de 30 puntos estaría genial. Venga, vamos a ver qué ha pasado aquí. Porque tenemos aquí un muertín. ¿Veis? Ya nos llega aquí abajo directamente. Y ya nada más que tenemos que hacer esto. Vale, le vamos a quitar la sangre. Vamos a hacer un buen cadáver, ¿eh? Le vamos a quitar la grasa. Error de cirugía, chicos. Error de cirugía. Ya estamos. Pues nada, hemos cometido un error. No pasa nada. Es lo que toca. Habría que hacer mejoras en el cementerio. Por ejemplo, en estos dos. Necesitamos kits de reparación de piedra. Un certificado de enterramiento más. Y de madera, ¿vale? Es de reparación. Vamos a intentar a ver si podemos aprender a hacerlos. Porque eso es lo que va a hacer que podamos tener un cementerio en condiciones o no. Ya eso os lo aseguro. Esto me lo voy a cargar. Vale. Más tablones. Sé que necesitaba tablones por todos los lados. Pero no recuerdo muy bien para qué. Creo que era para abrir caminos. A ver. Vamos a ir a la zona del puente, chicos. Porque es lo que más me interesa ahora. No hay recursos suficientes. Vale. No hay problema. Vamos a pillar, por ejemplo, las cuñas. Vamos a pillar... Piezas tengo muy pocas, ¿eh? Vamos a hacer piezas y clavos. Vamos a hacer un par de clavos. Y vamos a hacer un par de piezas. Vale. Tenemos que ir a ver al astrólogo para darle la calavera, ¿vale, chicos? Teníamos la misión del astrólogo. Y vamos a ir ya. No voy a perder más tiempo. Ya no tengo energía, pero bueno, voy para allá. El problema ha resuelto. Estaría bien tener una poción de esas de velocidad para poder llegar en un santiamén. Pero bueno, hemos salido a buena hora. Yo creo que llegamos. Luego volvemos a nuestra casita. Y problema ha resuelto. Y tenemos que seguir investigando por ahí. Tenemos todavía algún NPC que otro con el que tenemos que hablar. Así que estaría bien avanzar un poquito en eso. Nos queda un viajecito, ¿eh? Estaba pensando que hay una forma de conseguir ciertos materiales que no... Que creo que había que ir a hablar con un NPC. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. De hecho, tenemos varias misiones, ¿no? Por ahí teníamos la del leñador. ¿El leñador no nos pedía algo? Un hacha de hierro. Vale. Pues deberíamos ir a llevársela. Eso está claro. Y este nos pedía las polillas. Es que el problema que tengo ahora mismo es que no sé cómo conseguir puntos azules. Creo que pescando... No lo sé. Es que no lo sé. Toma la calavera. No está excesivamente limpia, pero al menos tiene todos los huesos en su sitio. Parece que tienes talento para la anatomía. El cuerpo humano es un misterio. Puede que sea incluso más misterioso que el sol y las estrellas. Un día descubrirás muchas cosas del cuerpo humano y del alma. Y en ese momento te encontrarás absolutamente perdido. Ahora que somos cómplices, dime, curioso amigo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Necesito tu ayuda. Necesito tinta y papel. Creo que tengo. De hecho, tengo muchas cosas útiles. Algunas de ellas podrían resultarle útiles a un aprendiz científico como tú. No soporto a esos berzotas de la universidad. Preferiría ganar unas monedas extra en cualquier otra parte. Vale. Necesito abrir el portal. Un amigo me dijo que tú podrías saber cómo activar el portal de la colina de la bruja. Nunca he oído hablar de él. Bueno, nunca no, pero sí que llevo años sin oírlo. Yo tuve un amigo en otra vida. Por cierto, era el guardián del cementerio, como tú. Estaba obsesionado con este portal. Es increíble lo mucho que sabía sobre este portal. ¿Y qué le pasó? Desapareció. Sin más. Nadie ha vuelto a saber nada de él. Intenté buscarlo, pero nadie lo conocía. Me llegué a plantear que podría tratarse de un producto de mi imaginación. Fueron unos momentos duros para mí. ¿Se llamaba Jerry? La verdad es que no sé su nombre. Le llamábamos siempre guardián. ¿Y qué me dices del portal? Creo que encontró la forma de activarlo. Fue algo mágico, así que no me acuerdo. Pero debería estar en su diario. Justo antes de desaparecer me dio esta llave. Abre una puerta metálica en la zona norte del sótano de la iglesia. Allí, en alguna parte, es donde guardaba sus notas más importantes. ¿Por qué no cogiste esas notas? ¡Ah! Lo intenté. Pero esta llave tiene un secreto. Intenté averiguar su funcionamiento durante meses. A lo mejor solo está en mi mente y en realidad la llave no abre nada. En cualquier caso, puedes quedártela. Intenta averiguar cómo funciona la llave en la mesa de estudio que hay en el sótano de la iglesia. Cuando tenga su diario, tráemelo e intentaré encontrar información sobre el portal. Vale, podemos comprar la tinta. No tengo dinero, chicos, para comprar nada. Vamos a vender los certificados de enterramiento que tengo, ya que voy a pasar por delante. Aunque ya os aseguro yo que con eso no voy a tener dinero suficiente para nada. Porque tenemos muy poca pasta y tenemos muchas cosas pendientes. Sobre todo a mí lo que me interesa es el fertilizante. Vale, nos falta explorar todo esto de aquí. Eso está clarísimo. No sé cómo podríamos explorar eso. Porque la verdad que está un poco meh. ¿Y esto, chicos? ¿Por qué podemos entrar aquí? Bueno, a ver, Oradric, amigo. Le voy a dar... Los certificados. Y me da tres monedas de plata. Que es una auténtica porquería. Pero bueno, voy a ver si por aquí podía comprar el fertilizante. Que es que no me acuerdo, chicos. Es el problema. Creo que era por aquí arriba. Había un sitio donde lo podíamos comprar. Eso está claro. Vale, leche, no sé qué, no sé cuánto. Turba. Turba. No, eso lo necesitaría para hacer el fertilizante. Pero no me interesa ahora mismo. Pues nada, chavales. Vámonos a casita. Y nosotros vamos a ir dejando ya el capítulo por aquí. Porque llevamos suficiente tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.